Hola, buenos días. ¿Estamos? ¿No te logramos? No te logramos. No te logramos. Hola. ¿Te saludamos? Sí. ¿Viste la piel llena? Los pollitos se te van a cortar. No deja salir. Aparte, la gente viene y te dice... Me pregunté por el trámite de mi escritura, pero usted fue a catástrofe. Sí, me dijeron que está esperando la hora de la tránsula. ¿Qué tiene ya? ¿Cuándo viene la tránsula? Sí, está complicada. ¿Arrancada? Muy bien. Muy bien. Seguí en esa barriera de la tránsula. Bueno. Permiso. Bueno, buen día. Gracias por venir. Hicimos esta pequeña conferencia de prensa con la idea de... Poder quitar algunas dudas de la población con respecto a la situación epidemiológica de jantavirus en la provincia. Y para que puedan conocer las medidas de prevención que venimos definiendo ya desde hace varios días. Y saber cuál es la situación actual en la localidad de Varadero. Así que los dejo con los que saben, el doctor David, la doctora Eleonora del Vivo y la doctora Raetano, que es epidemio... Médico infectólogo. Médico infectólogo. Nosotros por el momento no tenemos ningún caso, pero nada dice que no podemos tenerlo. Por lo tanto, la idea de esta breve reunión es justamente como para incrementar los medios de seguridad... Mediante procedimientos propios propios de mantener alejado este alrededor en lo que respecta a lo que implica... Bueno, obviamente limpieza del terreno, corte de pasto, en el caso fundamentalmente los galpones... Que es donde justamente más peligro hay en el reservorio de algún elemento... Porque la transmisión de esta enfermedad se hace por las heces y la orina de la rata... Y fundamentalmente por inhalación. Eso la doctora va a explicar mejor... Pero la idea es justamente tomar conciencia de lo que implica el higiene de todos estos lugares... Eventuales de posibilidad de contagio. Así que esa es un poco la idea de esta breve reunión. Doctora. Bueno, yo soy la doctora Sara Gaetano. Soy especialista en infectología, que eso sería enfermedades infecciosas. La idea, como dijo el doctor Davio, de esta conferencia es brindar información... Acerca no solamente de lo que es la enfermedad por Jantavirus... Sino acerca de la situación epidemiológica actual... Lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz... Y lo que pasa habitualmente en la provincia de Buenos Aires... Ya que me gustaría hacer algunas disquisiciones al respecto... Para que no se generen convulsión con algunas cosas y sobre todo pánico. Los Jantavirus son virus que tienen la particularidad de infectar a los roedores... Los roedores pueden permanecer infectados en forma asintomática... Es decir, no se enferman... Pueden permanecer infectados durante toda su vida... Y de esta manera van transmitiendo el virus de un roedor a otro... Y de esta manera se puede transmitir el virus a las personas. Hay diferentes tipos de Jantavirus que nosotros llamamos genotipos... En Argentina se describieron 10 genotipos diferentes... De los cuales solamente 8 pueden causar enfermedad en humanos... Esos genotipos tienen nombres diferentes y varían de acuerdo a las regiones en donde se encuentran. Esto es muy importante porque los genotipos que tenemos en nuestra región... Que se llaman Lechiguanas y HU3969-4... No son los mismos que el genotipo que está circulando en la provincia de Chubut, en el Cuyen... Que es el genotipo que circula en el sur que se llama virus Andes. Los Jantavirus pueden ocasionar enfermedad en humanos... Es una enfermedad grave que se llama síndrome pulmonar por Jantavirus... Que no es una enfermedad frecuente pero cuando se presenta no pasa desapercibida... Justamente por su gravedad. Con respecto a Argentina hay 4 zonas endémicas para Jantavirus. ¿Qué es una zona endémica? Es una región del país donde existen los roedores que pueden albergar al virus... Y de esta manera pueden contagiárselos a las personas. Las 4 regiones endémicas son... En el norte del país, Salta y Jujuy. En el noreste, la provincia de Misiones. En el centro, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Y en el sur, las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén. Por lo tanto, como acabo de decir, nosotros, provincia de Buenos Aires, somos zona endémica de Jantavirus. ¿Qué significa eso? Que habitualmente, normalmente por año, se describen alrededor de 20 a 25 casos. Eso es lo que suele pasar en nuestra provincia. Esto suele pasar todos los años. A veces hay mayor cantidad de casos. Y eso tiene que ver muchas veces con las condiciones climáticas. Los años que llueve más, obviamente, hay más ratas, más roedores. Y por lo tanto, los números de casos aumentan. En el año 2018, se notificaron confirmados 25 casos en toda la provincia de Buenos Aires. De los cuales, solamente tres pertenecieron a la Región Sanitaria Cuarta, que es la que nosotros pertenecemos. En la provincia de Chubut, en Neuquén, actualmente, desde fines de noviembre, comenzaron a detectarse varios casos. Se produjo lo que se conoce como brote. Hasta la actualidad, se confirmaron 25 casos en total, con 10 personas fallecidas. Y lo que tiene de particular este brote que se está dando en la provincia de Chubut, es que se detectaron casos de contagio interhumano. Cosa que no es habitual con el virus Janta. Esto de los contagios interhumanos, está descrito por el momento con el virus Andes, que es el virus que está circulando en el sur. En la provincia de Buenos Aires, en los últimos 15 años, de todos los casos confirmados que tenemos, primero que no son por virus Andes, salvo que las personas hayan viajado a alguna parte del sur, los casos que tenemos nosotros, no se han descrito contagio interhumano. Esto también es importante remarcarlo, para marcar la diferencia que tenemos con respecto a lo que pasa en el sur. Bueno, como les decía, el virus Janta en las personas provoca una enfermedad que puede ser grave, que es una enfermedad grave. Esa enfermedad tiene un periodo de incubación, es decir, desde que se contagia hasta que ocasiona los síntomas, pueden pasar de 7 a 45 días. El promedio es aproximadamente de unos 10 días. Los primeros síntomas que aparecen, que nosotros llamamos fase progrómica, es la presencia de fiebre. Es una fiebre alta, mayor a 39 grados, que aparece de golpe, y que se puede acompañar de dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de panza, náuseas, vómitos. En esa fase, que puede durar de 3 a 5 días, no hay síntomas respiratorios. O sea, la persona solamente tiene fiebre y habitualmente dolores musculares, y no tiene ni congestión nasal, ni dolor de garganta, ni tos. Una vez que termina esa fase, se entra a la otra fase, que se llama fase cardiopulmonar, donde comienza a aparecer una tos seca, que después se hace una tos con mucosidad. Rápidamente aparece falta de aire, y de ahí, en 4 a 24 horas, evoluciona a lo que nosotros llamamos distrés respiratorio del adulto, que es una enfermedad pulmonar grave, que va a requerir asistencia respiratoria mecánica, y se pueden complicar muchos órganos del cuerpo, bueno, lo cual va a requerir inflamación entera intensiva y demás. Entonces, ¿fundamental una vez detectados esos síntomas, acercarse a los síntomas? Sí, el tema es que la fiebre, o sea, cuando se detectan los síntomas, es importantísimo detectarlo en forma precoz, para tomar todas las medidas necesarias a tiempo. El tema es la sospecha médica, es fundamental que la persona consulte cuando tiene fiebre repentina, o sea que aparece de golpe, y fiebre alta, sin ningún otro síntoma. Y además de eso, es muy importante que exista lo que nosotros decimos nexo epidemiológico. Es decir, para pensar en Janta, en nuestra provincia, tenés que haber estado en contacto con un movedor, porque si no, o sea, si cualquier caso de fiebre no va a pensar en Janta, vamos a entrar en pánico y no es lo que queremos. Sí, en el caso de conocer un caso sospechoso, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digamos, ¿hay un protocolo que cumplir, tanto en lo que es el nuestro público como es este o el privado? Sí. ¿Hemos activado el protocolo del caso con APS? Sí. Hay un protocolo organizado, que es el protocolo que armé este año, que bueno, lo tenemos en el hospital, y eso tiene que ver todo con la parte diagnóstica, la parte de tratamiento, y todo lo que hay que hacer en el caso sospechoso con respecto a las medidas de bioseguridad y de asignamiento de la persona. Si recuerdan, en el verano del 2016... Digamos, hay dos protocolos, uno que es el médico y otro el de prevención sanitaria, que lo hemos activado en una situación. Sí, por suerte, no, 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 pero en el año 2016, o sea, primeros meses, febrero por ahí, hubo gente de Campana que vino a pasar unos días acá, si no se recuerdan, en el cambio, por el lado de la costa, y el paciente, cuando volvió a su lugar de origen, en el que era Campana, había presentado un cuadro, digamos así, como describió la doctora, y el paciente falleció. En ese momento, se activó todo, digamos, todo el protocolo, o sea, la denuncia, y buscando el nexo epidemiológico, vino gente desde Azul, de la zona de... Sonosis. ...del área de Sonosis, rurales, a investigar en la zona, por medio de las heces, o a ver si encontraban el ratón. Que en realidad también es importante decir que no es la rata, no sé el nombre científico, pero la rata, no, sí, 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 ese es el ratón colilargo, pero no es la rata que vemos habitualmente. Esa es una duda de lo que dijo la doctora, que como para también, de alguna manera, captar, hay que haber en algún momento contacto con el roedor, pero podemos no saber que lo tuvimos. Sí, desde ya, desde ya. Sí, es raro, o sea, a ver, en nuestra provincia, el roedor habitualmente, o sea, los casos que se describieron no son peridomiciliarios, es decir, las personas que adquirieron la enfermedad estuvieron en un ámbito rural, o básicamente en el ámbito de... Los roedores, el que nos, o sea, no es cualquier roedor o rata que puede ser el resumen del virus, tiene que ser el roedor específico que se llama olivorizomus plavecens, que es el ratón colilargo. Claro que uno, si ves un ratón, es muy difícil diferenciar si es ese roedor o no. Lo importante es, o sea, para pensar en esta enfermedad, en nuestra provincia hay que estar en contacto con el roedor. A ver, ¿y dónde se está en contacto con el roedor? Habitualmente, o sea, las personas que presentan mayor riesgo para padecer la enfermedad son las que viven en áreas rurales, las que realizan trabajos rurales, recolectores de residuos, las personas que trabajan en vialidad, gendarmes, guardaparques, turistas, los acampantes, tal cual. De hecho, cabe aclarar que el doctor Davio estuvo en el protocolo de zoonosis y el balneario municipal cumplía con todos los requisitos de fumigación y de sanidad. En aquel momento, en 2016, cuando vino este turista que era de Campana y que luego se determinó que había estado limpiando un galpón en el campo, en Campana, y ahí había adquirido la... Una pregunta es probable, no sé si está bien que se lo pregunte a ustedes, pero por ahí la gente ha empezado a comentar esto, no sé si es un mito en realidad, con el tema de la creciente, por ahí, el proveedor que está... Sí, sí, sí. Una pregunta, por ahí, a los directores, o quien pueda contestarla. En el caso de que se activara el procedimiento, el protocolo, si se termina, o sea, teniendo al paciente a cabo, ¿surge alguna derivación en el caso de que hubiera algún caso de...? Bueno, en el caso del paciente en sí mismo, depende de la gravedad del caso. Y, en el caso de que se requiere un hospital de mayor complejidad, por supuesto, le cedería. Hablando de un paciente ya... ¿El paciente está aislado o no está internado? Sí, se siguen las... Hay una alerta epidemiológica que emitió, bueno, el Ministerio de Salud con la Sociedad Argentina de Infectología, que ahí las medidas de aislamiento son para localidades donde circula el virus Andes, que no es nuestro caso. Hay otro alerta epidemiológico que emitió el Ministerio de Salud de la Provincia, que es lo que nos compete a nosotros, con también toda una serie de medidas de aislamiento que se deberían tomar con los pacientes con sospecha de Jantavirus, que, bueno, son los que nosotros vamos a implementar. La única forma de sospechar en contacto, o sea, por contagio interhumano, serían pacientes que hayan estado en el sur y que consulten. Entonces, ahí sospecharemos el virus Andes. Por el contrario, y como hacemos cada vez que hay una sospecha de Jantavirus en una región, se toman las medidas correspondientes a nuestra provincia, que eso no cambió porque en nuestra provincia los genotipos virales hasta ahora no está demostrado el contagio interhumano. La forma de contagiarse, como digo, es con el contacto con el roedor. El roedor elimina el virus a partir de la orina, de la saliva, de los excrementos. Eso queda en el ambiente, en el polvo se forman como aerosoles y la principal forma de contagio es que uno inhale esos aerosoles. Otra forma de contagio puede ser que uno entre también en contacto con el roedor, que toque excrementos de roedor en sitios donde hay orina y que después nos tenemos que tocar los ojos, la nariz o la boca, o bien ser mordido por un roedor que esté infectado por el virus. En el caso de tener que limpiar algún lugar, que alguno sospeche que puede llegar a los roedores, ¿cuáles serían las medidas para el tema del rovijo, guantes? El tema es que sí, el consejo ahora, y no solamente ahora, sino el consejo que uno debería seguir, porque estamos en zona endémica del Jantavirus, es mantener a los roedores alejados de la vivienda. Si bien no hay casos peridomiciliarios, pero bueno, esas son las recomendaciones. Lo que se trata en estas medidas es, bueno, obviamente tener el pasto corto alrededor de la vivienda, se trata de, hay que tratar de eliminar todos los objetos donde puedan anidar roedores. Si uno tiene depósitos de granos, de leña, de alimentos, o sea, eso tiene que estar alejado de la casa, en calpones que tiene que tener ventilación. Si uno quiere altos, si todo lo que es granos, siempre tiene que estar a 30 centímetros del piso. El tema de los residuos domiciliarios, si uno los tiene en el patio, tiene que estar adentro de un recipiente que tenga una tapa, no hay que dejar alimentos para las mascotas al alcance de los roedores. Si uno tiene un galpón, o sea, lo ideal es que tenga ventilación. Si uno quiere limpiar un galpón que hace mucho tiempo que está cerrado, lo ideal antes de limpiarlo es abrir puertas y ventanas, dejarlo 30 minutos que se ventile, y lo ideal para hacer la limpieza sería hacerla con un barbijo común, y guantes, evitar levantar polvo, o sea, no barrer, sino rociar agua por lavandina. La dilución tendría que ser en un malde de agua, por las nueve partes de agua, una parte de lavandina, y con eso se rocía el piso. Bueno, uno puede usar un trapo para pasar a la superficie donde puede haber elementos polvillos o, bueno, alguna deyección del roedor. Perdón, yo quiero agregar algo importante. Para que la gente sepa cómo manejarse en esta situación, se tiene que dirigir a gestión ambiental de la municipalidad, a cargo de Ezequiel de González, tiene toda una normativa para la gente que de repente no es propietaria del lugar, pero sí sabe que el vecino se dirige a gestión ambiental, y en ese caso ya ese departamento se encarga de gestionar justamente la limpieza y el ordenamiento del lugar. Quiero aclarar algo acá. Una cosa son los terrenos que son públicos y otra los que son privados. El municipio no puede ingresar a un terreno privado sin una orden judicial o de juez de faltas intervinientes, lo cual lleva por lo menos un mes, con lo cual la realidad es que no es tan sencillo que uno hace el reclamo que al otro día está limpio. Esto tiene que ver con la responsabilidad de cada vecino de mantener los lugares como correspondan, porque obviamente hay un procedimiento, imagínense que el municipio no podría cortar todo el pasto de la ciudad y menos del campo. Todos tenemos vecinos que conocemos, que sabemos, que pueden hacer un esfuerzo o ayudarlos para que lo hagan. Y bien, como decía la doctora, la realidad es que lo que tenemos que cuidar es que el roedor no ingrese a la vivienda. Yo ahora quería hacer una pregunta a los que saben, y es desde que se toma contacto con el virus en caso de contagio, ¿cuánto tardan los síntomas en aparecer? El periodo de incubación. Sí, el periodo de incubación está descripto de 7 a 45 días, pero el promedio, la mayoría de los casos, arrancan alrededor del décimo día. Sí. Puede ser que haya casos que empiecen antes u otros después, pero hasta 45 días está descripto que pueden pasar hasta que uno empiece a tener síntomas. Si alguien empieza con siempre repentina, o sea, lo importante es el que lo recibe del otro lado, que lo pueda sospechar. Si no le gusta qué hizo, dónde estuvo, si viajó, si estuvo trabajando en el campo o algo, eso que nosotros para sospechar pantalla, que llamamos nexo que de periódico, se pierde. Y ahí pasa más tiempo.